Tepatitlan ya cuenta con visor urbano. ¿Quieres saber cómo utilizarlo? Ingresa a tepatitlan.visorurbano.com. Dale clic a ir al mapa y ya cuentas con una vista aérea de nuestro municipio. Vamos a la zona centro y descubramos todas las herramientas que podemos utilizar. Predial. Ya no habrá más sorpresas con la casa que compres. Ya puedes saber si lo que te dicen es verdad en el apartado de predios. Podrás saber cuáles son los que cuentan con adeudo predial e incluso el rango de la deuda. También si necesitas saber en cuánto está evaluado el metro cuadrado en cada una de las zonas, si el número es correcto, si hay certidumbre y cuáles son las fincas de patrimonio municipal, estatal o federal. Atrévete a descubrir muchas cosas en el visor urbano de Tepatitlan. Es para ti. Conoce visor urbano. Gobierno de Tepatitlan de Morelos. La perla de los altos.